Uno de los temas que popularizó a Mr. Michael Jackson es el Chiris ¿Cómo se va a ir tomando la escena? ¿Cómo se va a ir a ver el chica? A ver, vamos a ver la cosa Ya va, Andy Ahí está Eso se hace con el tiro, porque se fue a ir con el cine A ver, vamos a ver 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 A ver, vamos a ver